Muy bien Me mientes y da igual, estás tan guapa Me hablas de los dos y escupes fuego Soy graduado en arrepentimientos Soy presa de mis miedos Me miro en el espejo y siento frío Confío poco en mí y en lo que digo Son veintisiete años con el cuerpo dividido Son veintisiete años intentando y no he podido asesinar A la tristeza y de ardarme contigo A ese país donde no hay enemigos Y los miedos de mis padres y el futuro de mis hijos Que ya es tarde y tengo ganas de vivir Si vienes ben desnuda de pasados Te puedo hablar del mal y de pecados La felicidad no es un estado permanente Y la soledad está flotando entre la gente Mi corazón latía desafinado Bajé al infierno por probar sus labios Son veintisiete años intentando y no he podido asesinar A la tristeza y de ardarme contigo A la tristeza y de ardarme contigo Y los miedos de los miedos de mis padres Y el futuro de mis hijos Que ya es tarde, que ya es tarde Que ya es tarde y tengo ganas de vivir El futuro es una interrogación Y un mal beso no bandida esta canción Y un mal beso no bandida esta canción Gracias